Hice mi aproximamiento y les dije, hágame un papelito para... Yo para divertirme un rato, ¿no? Y me dijeron, sí, sí, por supuesto. Felicidad es de uno y es deber de uno conseguirla. ¿Le recuerdo a alguien? Qué irrespetuoso mirarla así, pero... A usted se le ve tan bella. Yo soy una dulce palomita. Les presento a Evita. Y estoy contenta con lo que he conseguido y tengo fuerzas para conseguir más. En ese sentido, no voy a parar, señores y señoras. Diana Quijano, la reconocida actriz peruana que triunfó en tierras mexicanas. Ay, no, 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 no. Doña Beatriz, jamás. O Beatriz o nena. Jamás duña. Está de regreso y como lo merece, por la puerta bien grande. Estoy contenta, estoy como que empezando otra etapa en mi vida, ¿no? Porque siempre he estado viniendo, yendo y viniendo. Y ahora vine a trabajar. La teleserie más querida en la historia de la televisión tiene espacio para esta actriz, que no solo regresa, sino además disfruta de una nueva oportunidad en la vida. Le pedí a mi palomita que volviera a ponerte en mi camino, y me lo concedió. Debo confesar que yo estuve en noviembre aquí, entonces como me iba a quedar un mes, hice mi aproximamiento y les dije, hágame un papelito para, yo para divertirme un rato, ¿no? Y me dijeron, sí, sí, por supuesto. Y pasó el mes y no pasó nada. No se trata de hablar de reemplazos, nos parece. Se trata de sumar a la historia. Diana llega con su propuesta. Compañeros como Gustavo Bueno celebra la incorporación. Bueno, es maravilloso, ella ha entrado muy bien a la serie, es absolutamente profesional, es muy fogeada, y es un encanto de persona, pues. Me fui para México y allá me dijeron, ya, está listo tu personaje, nos hemos demorado porque había que hacerlo entrar, preparar un plot, pues, porque no era entrada por salida, ¿no? Y el personaje está lindo, a mí me encanta. Pero este presente motiva, la conecta con el país y con el cariño de la gente. Es prudente saber que esta dama de hierro hace unos meses atravesó el momento más crítico. Al comienzo, terrible. Terrible porque, pues, no estaba preparada para una noticia del estilo. Acabábamos de salir de pandemia. Yo estoy segurísima que a todo el mundo que le dan esa noticia termina odiando la vida, ¿no? La felicidad es de uno y es deber de uno conseguirla. Siempre me ha marcado esa pregunta. Y yo creo que sí se puede, ¿no? Y depende de uno. Este éxito de la recordada Doris Day evoca los días junto a su madre. Su partida coincidió con el proceso. Vaya capricho de la vida que le tocó superar. Pero mi madre se acaba de morir el 3 de abril y a mí me lo detectan el 15 de abril. Me puse mal, como me estoy poniendo ahorita, 100 veces más. Hoy, fortalecida, restablecida, fuera de peligro, es momento de atender estos nuevos proyectos. Mi cáncer se encapsuló y no hubo que hacer radio. Si bien me sacaron bastante músculo del pecho, un hueco incluso, músculo hasta por acá me sacaron, me sacaron ganglios. Pero yo no soy tan fuerte, ¿ah? Yo simplemente soy terca. ¿Qué? Pues nos van a atrapar, mejor vámonos. Ah, bueno, solamente tenemos que esperar que no nos vea, que no nos vea nadie. Me apancha. De modelo o actriz, Diana dio el sorprendente salto en la serie que protagonizó Eduardo Chesti, Gamboa. Señorita, señorita, miren. Gracias. Comencé como modelito que resuelvo en mi caso y después me invitan a formar parte del equipo de detectives. Uy, me tiraban del puente, del muelle de la punta. Años más tarde se instaló en México y es recordada por un cruel papel, pero muy especial. Es un personaje muy rico para interpretar, es el personaje soñado para toda actriz. Puede que se me haya ido un poco la mano, pero era necesario ponerle su lugar a nombre de todas las esposas cuyos maridos han abandonado por otras. Yo desde que tengo uso de razón quiero ser actriz. Mi mamá me decía así, profesión payaso. Claro, lo conseguiste, Dianita. Y yo soy feliz, yo soy feliz, cada mañana agradezco ser feliz. Y es una cosa que no puede evitar, me ponerme mal. Este, sí, sí, yo te puedo decir que sí. Y además de ser feliz, estoy tranquila conmigo misma, ¿no? Los peruanos tendremos la dicha una vez más de ver a Diana Quijano, ahora en el humor. Con un papel que le cae a la perfección y que seguramente tendrá mucho que ofrecer en Al fondo hay sitio.